¿Qué es la educación en nosotros? Como las casas son más chicas, no son grandes, los perros conviven con nosotros, los gatos conviven con nosotros, antes vivíamos en casas grandes, el perro estaba en el fondo, el gato se iba por el techo. Ahora estamos todos en el mismo sofá, entonces ha variado mucho. Yo creo que la mentalidad está, la mentalidad está en las grandes ciudades. Lo que sí se está haciendo y se hace hincapié por varios planes de los colegios de las provincias de Buenos Aires y acá en la capital federal seguro son los planes de castración y de vacunación. Porque de hecho el Instituto Pasteur tiene castraciones, el gobierno de la ciudad también lo hace y se vacuna en plazas contra la rabia. Eso no es suficiente. Debiera insistirse un poco más, pero en eso está la figura del tenedor responsable. Ya no soy más el dueño del animal, yo soy el tenedor responsable. Entonces me tengo que responsabilizar por todo aquello que si yo no lo hago, mi mascota puede afectar a alguien. Si la familia hay chicos, si son chiquitos y usted tome un cachorro de perro, para decirlo así, tiene que saber el padre y la madre que va a tener otro hijo. Que el cachorro va a destrozar, que no se lo puede dejar solo, que llora, que no es el juguete del chico. Que el animal tiene su identidad, tiene su carácter, cuál es la raza. Va a estar en un ambiente, en dos ambientes, en tres ambientes, con patio. Yo no puedo tener un gran danés en un departamento de dos ambientes. Entonces, tienen que tener que calcular eso, si hay espacio, la edad de los niños. Un cachorro en la vida de un chico, le diría, es importante a partir de los 6, 7 años donde lo puede imaginar. Y el tamaño, si es un perro, el tamaño del perro que adopten. Y si es un gato, tener en cuenta que el gato no es el perro chiquito. Esas serían las cosas básicas. Dónde vivo, qué tiempo tengo, cuántos chicos tengo, qué edades tienen mis chicos. Y qué tiempo tengo de dedicarme también a esa otra vida que traje a mi casa. Que no me pidió venir, yo me lo traje.